Muy bien. ¿Cómo van los multiplísimos estudios que realizas? Hombre, ya la mayoría han acabado, ¿no? Por este curso y han examinado y, bueno, pues, con expectativas al siguiente. Jo, acaba de comentar que acaba de de realizar el viaje en avión y que en avión lleva a sección avión una palabra para otros términos, ese término a otros términos, y que acabas ahí en avión que... Bueno, pero, sí, pero contento al final, ¿no? Porque me empapado de filosofía sobre todo este día. Oye, ¿el conocimiento tú crees que nos hace más felices? ¿Sirve el conocimiento que tú vas escribiendo para hacerte una persona más feliz? Yo creo que yo, personalmente, voy a dar mi opinión y luego también voy a basar en unos baremos de grandes filósofos que han opinado al respecto. Yo, personalmente, creo que sí. Es decir, la cultura, cultura... Me refiero a un ámbito didáctico, científico. Aristóteles la clasifica de una dignidad superior. Es decir, él distingue entre las virtudes éticas y dianoéticas. Las dianoéticas son las concernientes al conocimiento. Y dice que eso dianoético, eso que es concerniente al conocimiento, dispone de una mayor dignidad y que la máxima felicidad a la que el hombre puede aspirar es la vida teorética o contemplativa, que es la que él estudia, aprende, sabe... O sea, yo lo considero... Pero, Carlos, esa filosofía un poco de la calle, esa filosofía... ...el punto que ya me dice... Mejor ser un poco inconsciente en el... Digamos, en el buen sentido de la palabra. Es decir, no planteárselo todo en la vida, dejarse llevar un poco por el oleaje, al objeto de... de intentar ser un poco más feliz. ¿No hay un punto de una locura, de inconsciente, que ayuda más que el planteárselo todo en el... Sí, nadie dice que se sea menos feliz así, ¿no? La felicidad... Además, la felicidad, luego hablaremos sobre ella, por la vida teorética se puede llegar perfectamente, ¿no? Y además, eso sería una pasividad. Yo, por ejemplo, no la podría soportar personalmente, porque yo creo que el hombre está aquí, como decía Ortega y los filosofamos para vivir, Aristóteles decía que vivimos para filosofar, yo creo que es parte de nosotros. Necesitamos pensar, necesitamos razonar, necesitamos estudiar y aprender algo al respecto ante nuestra... No podemos estar pasivos. Ha habido referencias en mil ocasiones, pero tenemos un vídeo sensacional al respecto, ¿no? Es lógico, porque con la cantidad de dioses...